Ahora sí, buenos días otra vez. Vamos a empezar entonces con la clase de Instagram Reels. Vamos a irnos todos obviamente para nuestro Instagram y vamos a empezar a reconocer como algunos elementos que son súper importantes antes de empezar de lleno con los Reels. Lo primero que yo ya se los he explicado desde el principio, pero igual voy a pasar así como rapidito. Lo primero es cuando ustedes miran el Instagram de ustedes mismos o el de alguien más, ¿qué es lo primero que ven? ¿Quién me dice? La foto y después ¿qué es lo segundo que ven? ¿Seguro la descripción? Ok, listo. ¿Qué más ven después de cuando llegan al perfil de alguien? ¿Cuántas personas lo siguen? ¿Cuántas personas lo siguen? Bueno, ahí me dijeron las tres cosas más importantes. Lo primero es la foto, lo segundo normalmente es el número de seguidores. O sea, la gente hace un recorrido como que van a la foto, luego van al número de seguidores, luego van a la biografía o a la descripción, y si es interesante para la persona, empieza a mirar como el feed. El feed es el muro, también se conoce como el muro del Instagram, ¿cierto? Los posts del contenido. Entonces, lo primero es que la foto tiene que ser una foto, ya les había dicho, ¿cómo debe ser la foto? A ver, ¿quién me participa, por favor? ¿Cómo debe ser la foto? Bonita. Por aquí me dicen que la foto debe ser bonita, editada, ¿qué más? La foto tiene que ser de la cara y no del cuerpo entero. Muy bien. Una foto agradable con un fondo bien sublime. Bueno, me toca... Exacto, muy bien, Rafa. Me toca decirles lo que me están diciendo por acá, porque tengo el... Una foto actualizada. Entonces, acá en el chat me están diciendo una foto actualizada, que sea una foto de la cara y no del cuerpo. Todo lo que me están diciendo es así. O sea, lo ideal es que tengan una foto de perfil, como su nombre lo dice. O sea, que sea más de la cara, no del cuerpo. Ojalá que tenga fondo claro, o si no, que sea un poquito llamativa. Y siempre digo que el mejor accesorio es la sonrisa, porque qué pereza uno ahí con una cara toda malhumorada. ¿Quién va a entrar? O sea, el que entre, llegue y que va ahí mismo. Entonces, tenemos que tener una foto con sonrisa, de perfil y donde nos veamos en nuestra industria o profesionales. ¿Ok? Eso es lo primero en lo que tenemos que trabajar. Ya, inmediatamente salen de acá y organizan la foto. Lo segundo, el tema de los seguidores también es importante. Y la clase de hoy con el tema de los Reels, una de las cosas más importantes que hacen los Reels es que hace que tengamos muchos más seguidores. Porque con los Reels hay un alcance impresionante. Entonces, vamos a trabajar en eso para que consigamos más seguidores, porque la gente cuando ve que uno tiene muchos seguidores, como que dice, ay, ¿y ella por qué tiene tantos seguidores? O él, ¿por qué tiene tantos seguidores? Y luce como una persona interesante en las redes. Lo siguiente es la descripción donde vamos a trabajar en tener el nombre, obviamente, nombre y apellido en este caso. Y este es un tipsito, una clave que me gusta compartir con ustedes y es que debemos tener una keyword en el nombre de nuestro negocio, de lo que nosotros hacemos. Es decir, la mayoría de ustedes, donde dice nombre, tienen su nombre y ya está. Pero no, el Instagram nos da varias opciones, pues nos dan varios caracteres, perdón, para completar ese tema de nombre. Acá donde estoy, yo estoy con el celular. Donde dice Lina Monroy, al ladito dice Real Estate Broker Miami y de hecho le puse una estrellita que se ve también como que más. Hace que la gente lo vea y lo lea. Entonces, mi recomendación es que eviten el nombre y que pongan nombre, apellido, Realtor, Orlando, Realtor, Miami, Realtor, Real Estate Agent. Real Estate Services, qué sé yo, algo relacionado con nuestro negocio. Inmediatamente después del nombre aparece la categoría que en el caso de nosotros somos Real Estate y aparece la descripción. Vamos a colocar la oficina con la que trabajamos. Es súper importante. Vamos a colocar que somos Real Estate Agents y vamos a poner también cuál es nuestra especialidad. Entonces, mi especialidad, por ejemplo, o la una que les recomiendo es que pongan trabajo con primeros compradores, con ventas, con rentas, con inversionistas, pero pónganlo ahí. No den por sentado de que como somos Realtors, entonces ya la gente sabe. No, 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 coloquemos, o hay mucha gente, por ejemplo, Rafa trabaja mucho en nuevas construcciones. Entonces, coloquemos New Constructions, New Homes, Luxury Properties o Commercial Properties. En fin, todas esas opciones las podemos colocar. Y súper importante, al final, colocar la página web de nosotros. Ahora, todos los que estamos con Fortex tenemos nuestra propia página web, pero también les recomiendo que utilicemos, en vez de poner la página, utilicemos un link de Linktree o de InstaBio. ¿Todos saben qué es Linktree y qué es InstaBio? Yo creo que sí, la mayoría deben saber. ¿Quién no sabe para explicarles? Rafa no sabe. Yo no sé. Bueno, les voy a mostrar enseguida, por ejemplo, si ustedes ven aquí en mi perfil, en la parte de abajo, dice Lina Monroy, InstaBio. Voy a hacerle clic y les voy a mostrar algo maravilloso que me encanta. En ese link de InstaBio aparecen todas mis redes y todas mis páginas, porque a veces me parece injusto colocar solamente como que la página de la oficina, porque todos trabajamos en muchas otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, yo trabajo en mi Instagram, los mantengo actualizados, lo mismo el Facebook, lo mismo el canal de YouTube. Es súper importante los reviews para que me dejen un review ahorita cuando terminemos la clase. Los invito a que se unan a trabajar en mi equipo, en Join My Team. Tengo mi página de MLS, tengo mi página de New Construction, tengo mi WhatsApp, mi correo electrónico. En fin, ahí está toda mi información donde me pueden encontrar. Entonces, si le hacen clic en Facebook, obviamente se va a mi Facebook. Si le hacen clic en YouTube, se va a mi canal de YouTube. Aquí está cargando. Si le hacen clic en los reviews, les abre la ventanita para que me dejen un review. Si le hacen clic en Join My Team, los que quieran participar y pertenecer al equipo de Fortex Realty, le hacen clic aquí y nos dejan un comentario en la, aquí donde dice quiero contactarlos. Me pueden escribir por ahí. En mi Insta bio. Correcto. Bueno, sigamos. También tengo Real Estate MLS. Si le hago clic acá, entonces me lleva a dónde? A mi página del MLS, a mi página de Fortex Realty, donde están todas las propiedades de Miami, de Orlando, del centro y del sur de la Florida. Entonces, miren qué interesante es tener un link, un link tree o un Insta bio para colocar ahí todos los links. Es más, yo los tengo como en orden de importancia para mí. Bueno, tal vez el Instagram, el Facebook, el YouTube, la página del MLS, la página de nuevas construcciones. Ahí pueden colocar muchos links. Pueden poner un link de quieres saber cuánto vale tu propiedad. Por ejemplo, te hago un CMA gratis. Contáctame. Lo pueden colocar aquí y lo mandan a su página de Fortex. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay dos páginas. Una se llama insta bio punto cc y una se llama link, tree link de link y tree como de árbol. Ok. Pero la verdad me gusta más insta bio. Insta bio. Aquí se las puse en el chat. En el canal de YouTube de Lina Monroy. Van a YouTube, buscan Lina Monroy Broker. Ahí van a encontrar un video de cómo poner todos los links en un mismo lugar con la página de insta bio. Y les va a quedar algo más o menos así. Vuelven y ponen su foto, colocan la descripción, etc. Me regreso para mi Instagram. Ya con eso cubro como las tres cosas más importantes que son la foto, trabajar en los seguidores y la descripción del Instagram. Juliana me dice que es muy bueno el insta bio y que es muy fácil. Es verdad. Y ahí pueden colocar todos los links. Gracias, Juliana. Ahora. Señora Lina pregunta, ¿se puede colocar el link de Zomper? ¿Se puede colocar el link de Zomper? Muy buena pregunta. Zomper es una página donde se hace qué. ¿Quién me dice? Zomper. Zomper, correcto. Zomper es una página donde podemos sacar el background de los tenants o de los clientes que van a alquilar una propiedad. Para eso tenemos que crear primero nosotros como realtors, crear primero el perfil Zomper, Zomper con Z. Y luego él nos da un link para que se lo mandemos al cliente y el cliente puede sacar ahí su reporte de crédito, su background check, etc. Ese link lo podemos colocar también ahí en insta bio. ¡Ay, qué buena idea! Yo no lo había hecho. Gracias. ¿Quién fue la idea? Lo voy a hacer ahorita cuando terminemos. Me encanta. Pero sí, sí se puede. En mi canal de YouTube también hay un video de cómo hacer el perfil de Zomper y cómo generar ese link para mandártelo a nuestros clientes. ¿Ok? Continuamos. Me quiero ir a la parte de, miren que dice, hay unos botones de editar profile, add tools, insights, eso no lo voy a tocar. Luego hay unas bolitas, un menú como con unos circulitos que son los highlights. Esos highlights son como un menú que uno va organizando de acuerdo a las historias que vamos subiendo y lo vamos categorizando. Es decir, me encanta cuando los realtors van a hacer showings, por ejemplo, y hacen historias diciendo, aquí estoy en showings con mi cliente, miren esta casa, tres habitaciones, no sé qué, el vecindario súper chévere, la cocina remodelada. Cuando hacen esas historias, luego se pueden poner en estos, en este menú de abajo que se llama los highlights. Rafa, tú que te mueves tanto con las historias. Entonces, uno puede hacer historias cuando está haciendo cierres, o sea, todas las historias son muy importantes. Y, aunque las historias duran, entre comillas, 24 horas, digo entre comillas, si las ponemos como historia, sí, duran 24 horas. Pero si luego esa historia la ponemos como highlight, nos va a quedar ahí forever, o sea, nos va a quedar ahí todo el tiempo. Entonces, cuando estemos en un cierre, estamos en cierre y la fotico con el cliente, lo ponemos en la historia, ay, qué felicidad, no sé qué, la champaña, el congratulations del gif que le ponemos. Todas esas historias las podemos luego categorizar y ponerlas ahí en los highlights. Entonces, les recomiendo que hagan eso. Y debajo de los highlights, me voy a ir un poquito más al grano, debajo de los highlights encontramos, ¿cómo hago para señalar acá? Debajo de los highlights encontramos unos recuadros chiquitos como una cuadrícula, ¿cierto? Esa cuadrícula es el muro de nuestro Instagram donde estamos. Luego, si me paso para la siguiente, ese es el iconito de los Reels. Si ustedes no han hecho Reels, entonces no les va a aparecer, obviamente, pero estoy mostrándoles cómo lo identificamos. Luego, nos pasamos para el siguiente botón y ahí nos aparecen los videos de IGTV. ¿Qué es IGTV? Son los videos que duran más de un minuto y que podemos subir a Instagram también. Pero recuerden que si subimos un video a Instagram en el muro común y corriente, solamente se puede de cuánto? De un minuto máximo, ¿ok? Pero si tenemos un video de dos minutos, de tres minutos, de cuatro, de cinco, en fin, lo subimos como una IGTV, que son videos más largos. Esos videos los encontramos aquí en este icono donde estoy ahorita parada. El Reel está hasta 60 segundos ahorita. Pero los más exitosos son los más corticos. Ahorita miramos eso. Bueno, ya vamos a aprender. Seguimos aquí arriba. Vamos a otro botoncito que es como un periódico. Estos son unas guías que vamos construyendo también en Instagram. Instagram es muy, muy complejo. Hoy en día ya no es como de subir fotos y ya. No, ya es bastante complejo. Y por último está el botoncito de los posts donde nos etiquetan a nosotros. Entonces, por decir algo, si ustedes toman una foto ahorita de esta clase, la ponen en su Instagram y pueden etiquetar personas. Ahí me colocan a mí. Entonces va a aparecer el post en esta parte, ¿ok? Entonces, me devuelvo. El primero es el muro. El segundo son los Reels. El tercero es el IGTV. El cuarto son las guías. Y el último son los posts donde nos etiquetan. Las guías me encantan. Todo eso funciona con el mismo contenido. O sea, yo puedo poner un post y decirle a Instagram, quiero que ese post sea una guía. Luego lo miramos para que se pueden ir al Instagram mío y mirar cómo funcionan esas guías para que ustedes se animen a hacer contenido similar. O sea, Shelys, no te aparece icono como del periódico en el teléfono porque no tienes guías. Entonces, por eso no te aparece. Es como lo mismo con el IGTV y con los Reels. Si ustedes no tienen, tampoco les va a aparecer. Normalmente, el que no tiene nada, le aparece la cuadrícula, que es esta, la del principio, la de las etiquetas y yo creo que ya. Ahora, exacto. Es para que ustedes vean la cantidad de cosas que se puede hacer. Ahora, me voy a ir a la parte de abajo. Miren, abajo, 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 al final, donde está la casita. ¿Ok? Donde está la casita, vamos a encontrar el contenido de las demás personas que yo sigo. ¿Ok? Entonces, aquí está el contenido de las demás personas. Por aquí tengo a Claudia Nicole. Me encanta el trabajo que hace Claudia. Te felicito porque te mantienes súper pila. En fin, aquí aparece como todo el contenido de las demás personas que yo sigo. Luego, sigue la lupita donde puedo buscar contenido, lo que yo quiera. Yo puedo buscar, por ejemplo, aquí, si yo pongo marketing, hay gente que ni siquiera sabe buscar en Instagram. Entonces, si yo pongo marketing, miren que abajo de la búsqueda de marketing, él me muestra otras palabritas que dicen top, accounts, audio, tags, places. Entonces, o sea, yo puedo buscar la palabra marketing, pero digo, no, quiero cuentas que me hablen de marketing. O quiero audios que me hablen de marketing. O tags, o sea, las etiquetas. O lugares. Por eso es tan importante que siempre que hagamos un post o una historia, pongamos qué. O sea, cuando pongamos una historia, la subimos a Instagram, pero siempre, siempre, siempre tenemos que colocar location y colocar los famosos hashtags para que podamos salir en las búsquedas de Instagram. ¿Ok? Estábamos en que en la casa veo el contenido de las demás personas. En la lupita puedo buscar personas. ¿Quién? En este es donde encontramos los reels. ¿Ok? Y aquí nos la vamos a pasar con mucho cuidado algunos minutos. ¿Por qué digo que algunos minutos? Porque este contenido es muy, es muy pegajoso. Genera, genera que la gente se quede viéndolo, repitiéndolo. En fin. De hecho, hay que mirarlo para entender cuáles ideas queremos aplicar a nuestro negocio. Y casi que todo se puede aplicar. Al principio cuando empezaron los reels, les voy a contar un poquito. Los reels vienen de la gente que hace, de los TikTok. ¿Cierto? Entonces, se crea TikTok, empieza a generar un boom y un auge impresionante. Entonces, todo el mundo se va a trabajar en TikTok, pero llega a Instagram y dice, no, momentico, vamos a solucionar esto. Y vamos a poner un nuevo formato que se llama Reels. Ese formato viene de TikTok. ¿Cierto? Entonces, empieza a funcionar el tema de los reels. Y al principio, yo que soy tan amante de las redes sociales, me preocupé porque uno ve que son puros bailes. Como en TikTok. Y uno dice, ay, no, pero es que es la gente como, como todos son bailes y son cosas chistosas. Entonces, yo sentía que no aplicaba a mi negocio. Pero me equivoqué. Por un lado, no son solamente bailes. Y por otro lado, cualquier cosa la podemos adaptar a nuestro negocio. Además, comprendí, ojo con esto, que nuestro contenido tiene que ser educativo, ojo, educativo. Pero también tienes que generar conexiones con las personas. Y esas conexiones se generan con el humor y también mostrando un poquito de tu vida personal. Aquí les va, para todas esas personas que quieren tener un Instagram de negocios y un Instagram personal, no funciona. O sea, de verdad lo pueden hacer. Pero no es lo ideal. No se lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. Una cosa es el Facebook. El Facebook sí pueden tener su perfil de Facebook personal, pero tener una página aparte de negocios. Pero otra cosa es el Instagram. El Instagram es la red social más importante hoy en día. Es la más importante. Ahí no hay otra red social y creo que se va a quedar por mucho tiempo como la red social más importante. Entonces, para poder generar esas conexiones, ¿qué tenemos que hacer? Poner contenido que eduque. O sea, que les sea útil a otra persona. Poner contenido que humanice. Y ese contenido que humaniza es también mostrar la foto con mis niños, que estoy en la playa, que estoy en una fiesta, porque soy una persona común y corriente. Soy una realtor, pero soy una persona común y corriente. Y también el tema de generar contenido que divierta. Yo no soy la más divertida del mundo y a veces vuelvo y les digo, eso me preocupaba, pero fui encontrando mi estilo. Fui encontrando mi estilo y yo sé que ustedes también lo pueden encontrar. Voy a continuar con los Reels. Pueden hacer ejercicios los que tienen hijos, hagan ejercicios con los hijos. Los que tienen mascotas, hagan videos con las mascotas. Y se van puliendo como con los Reels. Ahora, por aquí ya me están preguntando, ¿cómo se agregan filtros para hacer Reels? Claro que sí, para allá vamos. Pero primero, les estoy mostrando. Me encantaría que ustedes hicieran este Reel, porque este es de los más sencillos que hay para hacer. Ojo, este es de los más sencillos. Y voy a empezar con este. De hecho, hice un tutorial, se los voy a mandar, de cómo hacer este video que estamos viendo acá en pantalla. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, les decía, vemos el Reel y decimos, me gusta, lo voy a hacer. Vamos a hacer el ejercicio todos con este Reel. Lo primero es irnos al audio. ¿Dónde está el audio? El audio está en la parte de abajo. El audio está donde dice, miren que abajo dice, Lina Monroy Broker, estás teniendo éxito en Instagram. Y abajo dice, feed Joanna Jones and like, no sé qué. No, ese es el nombre de la canción. Entonces, le tenemos que dar clic ahí. Y después de darle clic ahí, le hacemos salvar audio. Aquí en la parte de arriba, si ustedes no lo tienen, debería decir salvar audio. Vamos a hacerlo todos, ¿ok? No, no, no. Entonces, ven el Reel. Ojo pues que estoy repitiendo los pasos, me devuelvo. Ven el Reel, van a la parte de abajo. Y le decimos, en el mío, en el mío para que no se pierdan. Sí, Rafa. Ah, claro. Entonces, sí, porque es más fácil que vayan al mío y así sacamos el Reel de ahí para el ejercicio, mientras que cogemos otro. Necesito que alguien me escriba en el chat porque no tengo las cámaras prendidas y me están escuchando bien. María dice, me encanta. Sí, gracias, Shellis, gracias. Shellis, te voy a encargar como monitor a este, por favor. Entonces, vayan a mi Instagram y van a ver el último Reel que yo monté, que es este. Estás teniendo éxito en Instagram. Luego, en la parte de abajo, le hacen clic en el audio y le van a decir salvar audio. Hasta ahí vamos. Luego, lo siguiente que sigue, yo repito ahorita los pasos, es ir abajo en la mitad donde dice usar audio. ¿Ok? Le bajan un poquito el sonido al teléfono porque si no eso se va a empezar a escuchar así un montón. Usar audio. Cuando le decimos, ojo, miren aquí que viene la parte que más me gusta y es compartir el tema de los filtros. Cuando le decimos usar audio, se nos prenden varios botoncitos en la parte izquierda. El primero es la canción, el segundo es el tiempo, o sea, cuánto dura el reel. Si yo lo pongo ahí, me dura máximo 15, 30 y 60 segundos. El que sigue donde está 1X es para la velocidad del video que voy a grabar. Este lo vamos a grabar normalito, ahí en 1X y ahorita les muestro para qué. Luego me muestra las estrellitas y ahí en esas estrellitas encontramos los famosos filtros. Entonces acá les va a sacar todos los filtros y ustedes empiezan a probar cuál es el filtro que más les gusta. Miremos, por ejemplo, este oscuro para que vean la diferencia. El Instagram les va a sugerir algunos filtros que están, por ejemplo, trending, ¿ok? Y ustedes van a empezar a pasar por cada uno de los filtros hasta que digan, wow, quiero usar este porque este me gusta, ¿ok? No me sale para 60 segundos. Hay muchas personas que los reels todavía no les sale para 60 segundos porque eso fue una actualización que hicieron hace unos días. Y el Instagram no activa las mismas funciones para todo el mundo al mismo tiempo. Entonces vamos a darle un tiempito, María, y luego te va a aparecer de 60. Pero tenemos que comprender también que la mayoría de los reels que más pegan y que más éxito tienen son los corticos. Entre más corticos, mucho mejor. Continuamos con los filtros. ¿Qué signo del zodiaco? Which zodiac is your soulmate? Ah, yo no sé. Mentira, sí sé, es cáncer. Continuamos con los filtros y me voy a ir con estos que dicen, por ejemplo, los que dicen apariencia. Aquí pueden encontrar muchos efectos que son para, oh my God, que son como con maquillaje, en fin. En la parte de arriba izquierda, ojo, hay una lupita y esto es algo que se los voy a compartir sobre todo a los hombres porque para las mujeres hay muchísimos filtros de maquillaje. Nos ponen pestañas, nos ponen los labios gruesos, nos ponen la piel de porcelana y son, mejor dicho, falta y no que nos quiten unas libras de encima. Pero para las mujeres hay muchísimos filtros. Pero, ojo, los hombres también utilizan filtros. A ver los hombres que acá, tengo tres, y allá en Orlando, los hombres también utilizan filtros. Y los filtros ayudan a que nos sintamos más cómodos, esa es la verdad. Entonces, acá me voy a ir donde está la lupita y dice buscar efectos. Entonces, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, hombre, y me van a salir algunos filtros, algunos filtros de hombre. Vamos a mirar algunos. Miremos, creo que el segundo funciona. Ese segundo se lo recomiendo, dice Beauty Max for Men. Y es un filtro que se ve casi natural, pero realmente te suaviza un poquito la piel, entonces no te vas a ver maquillado. No hace milagros. No hace milagros, es verdad. No hace milagros, pero funciona. Por ejemplo, yo a veces estoy con mi hijo David y quiero usar un filtro. Entonces, cuando yo tengo el filtro y enfoco a David, mi hijo, él me dice, mamá, no, no pongas eso porque parezco una niña. Porque obviamente le pone pestaña, le pone el labio ahí rosado. Entonces, siempre me regaña. Entonces, yo cuando estoy con David y quiero grabar algo con él, utilizo uno de esos filtros que son de hombres. ¿Ok? Y como les digo, suaviza la piel, se ve uno más bonito. Me gustan los filtros que sean, la verdad, a mí me gusta que sean más naturales. O sea, que no sean muy, muy, muy fuertes. Porque igual, no hay nada más triste que uno estar en la calle y que alguien lo ve, ¿sabes vos o la del Instagram? Sí. A ver, yo miro. O lo miro. Lo miro, no, uno. Sí, es verdad. Me pasó este fin de semana en un cumpleaños. Entonces, me dijeron, ay, ¿cómo te encuentro en Instagram? Y yo, ah, bueno, me encuentro así, linda Monry Broker. Y entonces, la muchacha me dijo, ah, pero sí, sí te pareces a la del Instagram. Y yo, bueno, sí, gracias. Pero, de verdad, que es triste cuando no nos parecemos. ¿Ok? Entonces, me salí, voy a usar el audio, me voy a ir a los efectos y voy a conseguir un filtro. Vamos a escoger este filtro. Lo selecciono. Oh, madre. Ahí lo selecciono y le doy clic en la pantalla grande. Ahí ya estoy lista para grabar. Ojo, en este momento, aquí, por ejemplo, me sacó pestañas. A mí no me gusta porque yo nunca uso pestañas, no pude aprender. Entonces, si le hago clic, se me quitan las pestañas y ya queda el filtro como más normalito. A las mujeres les encanta usar las pestañas, a mí también, pero como no las sé usar, entonces no uso el filtro con pestañas. Bueno, lista para grabar mi reel. Ya tengo el sonido, el tiempo, el efecto. Ahora, ¿qué hago? Bajo en esta flechita que hay acá y voy a seleccionar el timer. Miren que aquí dice timer. Vamos en el video. Equipo, ojo pues, toda la atención. Vamos en el video, le voy a decir preview y está el video que grabé. Voy a poner un texto, me voy a la parte de arriba y coloco el texto. Es que como se reproduce el sonido, entonces se vuelve muy cansado y por eso no escucho. Aquí voy a colocar tres, no dos, tres. Tres días antes del cierre. Y le digo, John, les mencionaba que este texto ustedes lo pueden subir, bajar, organizar, pero cuando lo escriban, que bueno, quisieran el ejercicio ustedes, se van a dar cuenta que les salen unas guías y no se pueden pasar de esas guías. Aquí las de abajo no pueden pasar de ahí porque el texto se va a perder. Esas guías las hizo Instagram por algo. Entonces, ese es el título de mi review. Ahora, en la parte de abajo les decía que sale como una línea de tiempo. Esa es una línea de tiempo con principio y fin. Lo que yo hago es que el título lo pongo que aparezca siempre. Entonces, mira que aquí me aparece desde el principio hasta el final. Les voy a mostrar un segundo texto para que me entiendan. Me voy a ir al segundo texto que dice tres días antes del cierre y cambias de carro, por ejemplo. Pero a este le voy a cambiar el color del texto. Lo pongo aquí debajo para que quede armónico. Y ahora este, ojo con esta parte, selecciono el texto que dice cambias de carro y le digo que me lo muestre solamente un pedacito. Le voy a dar clic aquí, le voy a dar next y me van a entender lo que hice. Tres días antes del cierre y al ratico va a aparecer el texto cambias de carro. Ese cambias de carro tiene que sincronizarse con la canción, como que dice cambias de carro. No, después que salga el texto. No, ¿me entienden? ¿Me están copiando? Ok. Me regreso. Ah, no. Aquí mismo, tres días antes del cierre, cambias de carro. Voy a agregar otro texto. Compras, nuevos, muebles. Le cambio también el color y lo voy a poner negro. Lo voy a bajar y se me aparece la línea del tiempo abajo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí miren lo que hago. Me voy tres días antes del cierre. Entonces, cambias de carro me aparece como por aquí en la mitad. Empieza como acá donde dice el no. Y miren que en la parte de abajo me aparece como un cuadrito que empieza y que termina. ¿Cierto? Esa es la duración de mi texto. Dice cambias de carro. Cuando termina ese cuadrito, empiezo con el siguiente texto. El siguiente texto, me voy hacia abajo, es. Compras, nuevos, muebles. Mire que cuando yo lo selecciono me aparece la línea completa. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, no, no, no. Usted no va a salir al principio. Usted va a salir. Ay, perdón. Usted va a salir aquí. Aquí y va a terminar más o menos aquí. Entonces ya me sale tres días antes del cierre. Vamos a ponerlo a reproducir otra vez. Tres días antes del cierre, compras nuevos muebles. Luego se desaparece y sale. No me salió. Espérame, yo lo corro. Cambias de carro y compras nuevos muebles. Lo voy a colocar por aquí arribita. Es más, para que me entiendan más. Espérate, si hago una cosa. Aquí, miren lo que va a pasar. Tres días antes del cierre, cambias de carro y luego sale, compra nuevos muebles. Otra vez. Tres días antes del cierre, cambias de carro, compras nuevos muebles. Pero entonces lo que puse fue que empiece cuando dice no y termina hasta el final. O sea, el texto no va a desaparecer. Si yo pongo la línea hasta el final, el texto no desaparece, sino que se queda ahí todo el tiempo. Por aquí vamos a colocarle otro texto. ¿Qué más hacen los clientes cuando no se puede hacer? Aplica por una nueva tarjeta. ¿Están haciendo el ejercicio conmigo? No, se pierde. Ok, vamos a ponerlo en negro también. Que como se graba el video, no se escucha. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a poner acá. Entonces, este texto también va a empezar por aquí más o menos en la mitad y se va a ir hasta el final. Vamos a darle clic. Y así puedo colocar cuántos textos yo quiera. Vamos a darle clic en el chulito. Y vamos a decirle. Ya, aquí va a empezar. Tres días antes del cierre y sale, cambias de carro, compras nuevos muebles. Y aplicas por una nueva tarjeta de crédito. Pero la canción dice, no, no lo hagas. No, no se puede. ¿Ok? ¿Me están copiando por ahí atrás? Listo. Aquí le voy a decir siguiente. Supongamos que ya quedó bueno el video. Le puse los textos. Esto es de mucha práctica. Yo sé que muchas personas empiezan y tiran la toalla muy fácil. Pero mi recomendación es que practiquen. Practiquen con algo sencillo. Créanme que este video es sencillo. Hay que practicar. Y es... No, sí. La música es lo más importante. Lo más importante de los Reels es la música. Tú puedes montar un video de 15 segundos mostrando una casa. Y le pones una canción trending. Ahora vamos a mirar otras canciones trending. Entonces, aquí yo voy a colocar en la descripción del Reel lo que no debes hacer antes del cierre. ¿Ok? Y lo coloco acá también porque no todo el mundo está viendo, sino que la gente escribe las cosas. ¿Qué me falta para terminar mi Reel y que me quede casi perfecto? Hay un cover. Miren que arriba dice el cover. O sea, como la imagen que va en el Instagram. Le hago clic en el cover. Y me dice, seleccione desde la galería. O párese en un ladito del video. Entonces, yo me puedo parar en un ladito del video. Quizás en uno donde yo esté diciendo como que no. No hay uno. Estoy como muy simpática. No. Supongamos. Selecciono un pedacito del video. O si no... Ay, Dios. Ah, ok. Giovanni está entrando con mi cuenta. Giovanni te voy a decir que no. Listo. O yo puedo seleccionar de la galería. Supongamos este mismo que dice, estás teniendo éxito en Instagram. O sea, si ya tengo una imagen previa, la selecciono y la monto. Y le digo, don. Entonces, ya me aparece el cover. Me aparece el cover. Me aparece el texto. Pero otra cosita. Les voy a explicar todo en detalle. Y ya ustedes van a coger las cosas. El cover dice, aquí dice crop, profile, image. Miren que cuando vemos el Instagram, ojo, cuando vemos el Instagram, todas las imágenes que se ven en el Instagram son cuadradas, ¿cierto? Pero cuando vemos un reel, nos lo muestra de la pantalla completa. Entonces, ¿qué nos dice Instagram acá? Ojo, yo sé que el reel te va a saber así completo. Pero, ¿cuál es el preview que quieres que aparezca en el feed? Entonces, yo acá puedo, miren que yo puedo bajar esta imagen. Bajar, subirla, centrarla. Entonces, lo importante es centrarla de donde está mi cara. Porque si no, se va a ver como que de la frente para arriba. O de la cintura para abajo. No sé. Entonces, ustedes lo van a centrar para que quede el preview quede más cuadradito. Aquí le decimos ok y ya le decimos share y se va. Le colocamos los hashtags y ya se va nuestro reel. Listo, me voy. ¿Cómo les pareció este primer ejercicio? Los veo muy desmotivados. Finalizando la tarde, se les compartirá el enlace para que la miren de nuevo. Y no solamente eso, sino que miren, yo me tomé el ejercicio de hacer, vamos a ver, screen recordings. Miren lo que hice. Es un video que dura seis minutos. Y en este video les estoy mostrando cómo hice, cómo hice este reel que es de los sencillos. Entonces, aquí empieza y les digo, este sí es, sí. Voy a los efectos, organizo el timer. Lo mismo que les estoy explicando en un videíto para que usted me organizo para grabar. Ah, pero este no está editado, denme en un segundo. Me voy a InShows, me voy a Videos y ese. Miren esto, esto se lo voy a pasar ahorita. Busco el reel que quiero grabar. Selecciono el audio y lo salvo. Lo salvo. Miren todos los pasos acá. Después lo uso. Selecciono el filtro. Activo el timer. Me preparo para grabar, porque yo sé que ya tengo tres segundos. Entonces, me preparo. Oprimo el botoncito. Tres, dos, uno. Y empiezo a grabar. Uno tiene que hacer movimientos de acuerdo a lo que uno quiere que salga en el video. Entonces, yo hago así, como que aquí va a salir un texto. O miren que muchas veces seleccionamos, señalamos con el dedo, para luego colocar el texto donde estoy señalando. Aquí les digo, estoy, coloco los textos, le cambio los estilos, le cambio el color. Miren que alcahueta soy yo, les voy a mandar este video con todos los patitos. Selecciono el texto, lo corro hasta donde están las guías. Organizo los tiempos. Y ya, le digo siguiente. Ya hasta ahí lo llevé. ¿Les gusta? Sí. Bueno, me voy a regresar. María dice que sí, que excelente. Saludos desde Atlanta. Hola, Frederick, saludos. ¿Alguien me estaba haciendo otra pregunta de cómo entran las fotos? No entendí. Buenísimo. Bueno. Antes de terminar, voy a mostrarles cómo podemos grabar, subir algunos otros videos y colocarles audios que están en tendencia. Que era más o menos lo que me estaba preguntando Rafa. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo y llego a mi muro, a mi Instagram. ¿Qué tengo que hacer para hacer un reel así como me dice Rafa? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo una... Ay, Dios. Esta casa en Orlando. Y este, para todos los que... ¿Dónde puedo ver los videos después con más calma? Con más calma en el canal de YouTube de Fortex Realty y de Lina Monroy Broker. ¿Ok? Un consejo que les doy es que hagan videos y fotos y los suban como un reel, ya no como un post común y corriente. Y no tienen que salir ustedes señalando y poniendo textos. Simplemente montan el video, pero sí pueden colocar precios desde 450 mil dólares. Tres más información, visita mi página. Esos textos son fáciles de colocar. Y lo más importante es que ese video le vamos a poner una canción que está trending. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, me voy para el reel, le hago clic en el más en la parte de arriba. Y digo como si fuéramos a hacer una historia. Igualito, pero vamos a hacer reel. Ahora él me dice, ¿quieres grabarte o quieres subir algo? Yo puedo swipe up el screen y buscar un video. Miremos, por ejemplo, este video que me manda. Este está muy producido, Luis. Está muy bonito, pero vamos a hacer otro más sencillo. Vamos a ir a mi galería. Y voy a ir a una carpeta que se llama Lake Nona, de unas casas de CC Homes, creo. Que fuimos a conocer allá en Lake Nona, espectaculares, impresionantes, de divinas. Precios como desde 450. Entonces, miren, vamos a buscar un video que tengo acá. Supongamos este. Este video dura un minuto cuarenta y nueve. Obviamente no se me va a reproducir todo. Pero lo voy a agregar. Se me va a reproducir un minuto. Aquí le digo ad. Tengo el video. Y ahora vamos a ponerle el audio. Rafa, mira pues. Monté un video común y corriente de una propiedad. Ahora le voy a poner un audio que esté trending. Así un reggaeton bien bueno como los que te gustan así. Era chiste, era chiste. Pueden ser fotos, pero eso lo hacemos con otra aplicación. Esa es otra clase. Está subiendo. Entonces, miren, ya me subió el video. Un video que vamos a hacer de una propiedad cualquiera. Listo. Aquí se está escuchando cuando alguien cierra la puerta. Por allá Isabela me dice, mamá, yo quiero este cuarto, no sé qué. Entonces, obviamente yo le voy a montar un audio encima. ¿Cómo hago para montarle un audio? Voy aquí arriba. Ahí arriba donde estaba la notica. Y aquí le voy a decir ad. Entonces, ya él me muestra los audios que están en tendencia o que yo tenga salvados. Porque otra cosa, ¿se acuerdan? Les mostré cómo se salva un audio. Uno ve Reels y uno dice, ay, esa canción me gusta. O sea, ahí es cuando uno se da cuenta que está en tendencia. Porque uno ve que el video lo repitió él y ella y otro y otra vez sale la misma canción. Entonces, salven el audio y les va a aparecer aquí en salvados. O si no, vamos a verlo, voy a poner volumen a esto. Ahora, aquí me hicieron una pregunta bien importante y es cómo medir, por ejemplo, ese alcance. Si yo me voy aquí a mi Instagram, en la parte de arriba hay unas rayitas. Y aquí dice insights. Los insights son las estadísticas, ¿ok? Entonces, vamos a mirar. Por ejemplo, miren. Lo primero que yo, lo primero que se ve, dice arriba insights de los últimos siete días. Yo puedo organizarlo y colocarlo. No, muéstrame las estadísticas de más tiempo. Dejémoslo ahí en los siete días. Y cuántas cuentas he alcanzado. Entonces, me muestra que yo he alcanzado más del 63%. Miren el alcance que yo estoy teniendo con estos reels que estoy haciendo. Es una cosa increíble. Si yo me voy aquí a cuentas alcanzadas. Entonces, me muestra. Esta semana, esta última semana, yo he alcanzado 4,000 cuentas. Donde, y mira aquí el dato más importante que me encanta. Donde 1,200 son followers. O sea, son personas que me siguen. Pero, además, le he llegado a 2,700 personas que no me siguen. En los últimos siete días. Ahora, miremoslo en los últimos 14 días. Update. Miren este dato. Entonces, en las últimas dos semanas, con mi contenido, le he llegado a 1,699 personas que me siguen. Y a 4,000 personas que no me siguen. ¿Ok? Y después me dice, ¿qué clase de contenido es el que más está teniendo éxito en mi Instagram, por ejemplo? Entonces, me dicen, sobradamente el reel. Mira que la parte azul clarita son mis seguidores. Cuando ustedes ponen un post normal, ¿quién lo ve? Porque normalmente lo van a ver los seguidores y ya está. Pero cuando hacemos un reel, mire el alcance que tenemos. Lo que está en azul oscuro, lo ha visto gente que no me sigue. Simplemente que está ahí viendo los reels y les aparece mi contenido. Por eso, hacer esto es tan importante. Y con este tema de las estadísticas, me despido. Aunque, primero les voy a mostrar también que acá en las, en cada reel que hacemos. Miren que si yo me voy acá. En cada reel, en la parte de abajo también dice View Insights. ¿Ok? Si yo le hago clic ahí, pues este lo monté ayer. Pero de todas formas, he alcanzado 1,095 cuentas y se ha reproducido 1,200 veces. Si yo me voy aquí al contenido de mis reels. Miren que yo tengo reels. Yo le mostraba a David. Por ejemplo, este, el de la mitad donde estoy con él. Lo han reproducido 2,700 veces. Y él me dice, ¿a qué mamá? No puede ser, son muchos. Hay algunos que se van volviendo virales. Este me encanta. Este se ha reproducido 5,800 veces. ¿Qué? Dice, check para emprendedores. Este es mi nombre. Entonces, mi nombre es Rafael Lizaraz. Este es mi negocio. Entonces, dice, yo soy realtor. Una cosa de lo que estoy orgulloso, que le puedo ayudar a amigos, a familiares y a clientes con la inversión. O sea, él hace como cuatro preguntas. Tú respondes y ya. Y otra cosa que tienen los reels es que este contenido no pasa de moda. O sea, como que al tiempo alguien hace viral un audio. Por decir algo de este check para emprendedores, lo hice hace rato. Pero llega un influencer o alguien, un famoso, y lo coloca. Entonces, te vuelve a poner trending. Y otra vez un montón de gente lo empieza a usar. Entonces, termino diciéndoles que este es un contenido que vino para quedarse. Por eso, esta clase, les sugiero que tienen que practicar bastante. Créanme que hay mucha gente, bueno, no mucha, pero la gente que hace este tipo de clases o de cursos cobran entre 80 y 150 dólares por clase de reels. Entonces, aprovechen como que me tienen a mí, que pueden contar conmigo. También los que están allá en... También los que están allá en el Zoom. Miren qué montón de gente. Ahorita habían como 45 personas conectadas. Muchas gracias por estar. Practiquen. Y cuando practiquen, pueden salvar el video. Y si quieren, me lo mandan o me etiquetan para yo mirar y darles algunas sugerencias. Y bueno, no siendo más, me despido. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.